Es que lo que patentiza la deslaedad militar de los aliados, la guarnición de tres de compuestos de los cuerpos ejércitos que ascendían a 45.000 hombres capítulo el 11 de noviembre. En la capitulación se estipuló que los franceses evacuaron la plaza saliendo de ella en seis colunas y en otros tantos de sucesivos y que el destino general de la guarnación sería Estrasburgo. Esta capitulación se ejecutó en cuanto a la evacuación, la toma de posesión por el enemigo, pero no bien había dado una jornada fuera de la ciudad, nuestra sexta columna, cuando se declaró que quedaba anulada y deschada por el generalísimo principio de Schwarzenberg. Según el texto de un orden del 19 de noviembre, cuando el mariscal Sonsir se quejó de aquella disposición, se le ofreció en compensación de aquella injusticia dejarlo entrar de nuevo en tres de con sus tropas y ponerlo en posesión de todos los medios de defensa de que había dispuesto antes de la capitulación. Pero esto fue una burla. Evano negoció el mariscal para que se evade a efecto la ejecución literal de todos los artículos coincididos con poder suficiente por el cóndice pleno. Fue preciso aquella maldad de guarnición, deslocada y cortada, pasara a los diferentes acantón aviantos que se diseñaron en la bohemia en lugar de seguir su marcha sobre el rin. Indignado, el mariscal de aquella manifiesta violación, despachó un oficial superior para prevenir al emperador, pero los aliados detuvieron su marcha bajo diversos pretextos. No llegó pues a París hasta el 18 de diciembre cuando la serie de los acontecimientos posteriores habían dejado el balt sin remedio conforme a la nomenclatura de los fraudes y perfidias que acabo de anunciar y que eran un verdadero sistema en situaciones coajeados. No debemos admirarnos que Napoleón que los penetraba perfectamente no hiciese caso alguno de la pomposa declaración de Frankfurt y que se indigna de la seguida de nuestro cuerpo legislativo cuya comisión para maldad o error acabó de arruinar los negocios. Napoleón me dijo varias veces que estuvo a punto de hacer venir a aquella comisión a fin de hablar confidencialmente con ella con la mayor franquiza sobre el verdadero estado de las cosas y el inminente peligro de que estábamos amenazados. Algunas veces pensó que reuniría en torno suyo los corazones franceses y otros por la inversa sospechaba que se suscitarían ciertas tenacidades quizás con mala intención que hubieran podido hacer que la cosa de generarse en controversia lo que ha tenido la opinión del momento habría debilitado unos nuestros recursos y ha apresurado la disolución la disolución ¡Gracias!